Ayer varios medios se hicieron eco de esta noticia. Una mujer era detenida en Palma de Mallorca después de haberle clavado unas tijeras en los genitales a su expareja hombre. De este caso se han sabido bastantes datos. Por ejemplo, se ha sabido que esta no era la primera agresión de ella contra él. Y es que, según refleja la Policía Nacional en este tuit, él había sido objeto de un maltrato tanto físico como psicológico por parte de ella. Había recibido insultos, amenazas, manotazos, puñetazos, arañazos y mordiscos. De hecho, vivía aterrorizado por ella. Y ese terror era diario y continuo porque ambos compartían piso. De hecho, se ha sabido que él cerraba con llave su puerta por las noches porque tenía miedo de que ella le agrediese mientras dormía. Vamos, que la mujer era todo un angelito. Y ha habido varias cosas que me han llamado la atención de esta noticia y sobre todo de las reacciones que ha habido en redes sociales. Para empezar, porque ha habido muchas bromas. Porque ya sabemos, cuando la víctima es un hombre se puede hacer broma. Lo segundo que me ha llamado la atención ha sido un tuit de una persona que ha dicho que esta noticia le fastidiaba no por el hecho de que se hubiese cometido una agresión, sino porque esta agresión daba la razón a la derecha. Y lo tercero que me ha llamado la atención de los comentarios a esta noticia es que había varias personas poniendo en cuestión al hombre por el hecho de seguir viviendo en la misma casa que su expareja y maltratadora. Vamos a ver, es que igual el hombre seguía ahí porque no le quedaba otra, porque no se podía permitir económicamente irse a otro piso. Es que hay que tener en cuenta además que este hombre, aunque había denunciado el maltrato que sufría, no tenía acceso a ninguna de las ayudas a las que sí tienen acceso las mujeres que denuncian por maltrato. Este hombre, por ejemplo, no se puede beneficiar del servicio de acogida municipal que hay para mujeres maltratadas. ¿Y por qué no se puede beneficiar? Porque no lo necesite. Porque no sea una persona maltratada. No, no se puede beneficiar porque es hombre. Y ya está. Y no sé a vosotros, pero a mí eso no me suena precisamente a privilegio, sino más bien a injusticia y discriminación.